En el 2013 fuimos al show de la cocina en todo el país con nuestra promoción de refractarias Pyrex. Gracias a esta promoción estamos presentes en la vida de nuestros consumidores que hoy disfrutan de las mejores refractarias, haciendo recetas ganadoras y pasando maravillosos momentos en familia. Una promoción llena de beneficios para todos, para nuestros aliados, para los consumidores y para Terpel, que sigue avanzando en la idea de conquistar el corazón de los colombianos, demostrando que somos mucho más que lubricantes y combustibles. Los resultados fueron increíbles. Vendimos 252.600 refractarias y las devoluciones disminuyeron al 1%. Además, se vendieron 1.600.000 galones más en las estaciones de servicio vinculada, En el 2014 superaremos el desafío, reafirmando que somos número uno en ideas y servicio, gracias a que contamos con un equipo que acepta siempre nuevos retos. Y en el 2014 seguiremos sorprendiendo a los colombianos. Ahora Terpel les trae kilómetros de color y diversión con Crayola, una promoción que pintará los caminos de la familia con la magia del color que trae Crayola. Marca inventora del crayón y con más de 100 años de experiencia que se ha consolidado como la autoridad en color en el mundo a través de su constante innovación y por supuesto con el respaldo de Terpel, la red a tu servicio más grande del país y preferida por los colombianos. Kilómetros de color y diversión con Crayola es una promoción para todos. Productos Crayola, claro, ese es el regalo. ¿Cómo puedo hacer para tenerlos? Es muy fácil. La mecánica de la promoción es esta. Entre el primero de marzo y el 15 de abril de 2014 o hasta agotar existencias, nuestra promoción estará presente en 800 estaciones de servicio Terpel en todo el país. Buenos días, bienvenida a Terpel. ¿Tan que lleno? Sí, por favor. Vengo por mis productos Crayola. ¿Saben qué es lo mejor? Todos podemos disfrutar de la promoción. Son cinco productos diferentes. Claro que sí. Por compra de supergreso a 20 mil en vehículos y 8 mil en motos de combustibles o lubricantes Terpel y a unos precios increíbles, nuestros clientes pueden comprar los productos Crayola que prefieran. ¡Uy, qué chévere! Llegó el momento de saber con qué voy a pintar mi balón. Le voy a decir a mi mamá. Tienes varias opciones. Crayones y lápices de color Twistables, a los que no tienes que sacarles punta. Solo gíralos y listo. Crayones lavables, marcadores lavables o un libro de actividades para que lo llenes de mucho color. Gracias Terpel. Gracias mami. Kilómetros de color y diversión con Crayola. Es una superpromoción que cuenta con 300 mil unidades disponibles con la calidad y prestigio de Crayola. Esta promoción tendrá diferentes herramientas de divulgación. Nuestros principales puntos de comunicación serán nuestras estaciones de servicio Terpel, que estarán identificadas con diferentes piezas y un mueble de exhibición para que los clientes conozcan el producto. Y para estimular el trabajo de las estaciones de servicio, tendremos atractivos premios. La estación que más venda ganará un viaje con todos los gastos pagos para el administrador y premio sorpresa para todos sus isleros. Además, tendremos bonos Odexo para las estaciones de servicio que más vendan en cada regional. A la hora de premiar, tendremos en cuenta el número de unidades vendidas. Ganarán las tres estaciones de servicio que más vendan en tres categorías por regional. De cero a cincuenta mil galones, de cincuenta mil a cien mil galones y más de cien mil galones. Kilómetros de color y diversión con Crayola es el primer desafío del 2014. Un reto que aceptamos, convencidos de que con nuestro esfuerzo y el compromiso de nuestros aliados, seguiremos estando en los hogares colombianos. Los invitamos a ser parte de esta promoción para que juntos escribamos una nueva página en la historia de Terpel. Y en el 2014, sigamos cumpliendo nuestra promesa de estar siempre al servicio de las personas. ¡Un momento! ¡Ya tengo mi balón! ¡Ya le puse color! ¡Y estoy listo para el Mundial! Señor, ¿y en Terpel hay algo para el Mundial? El 2014 viene cargado de sorpresas. A partir del primero de abril, Terpel será el único distribuidor oficial en la categoría de combustibles en Colombia de las láminas del Mundial Panini 2014. ¡Wow! Por eso, del primero de abril y hasta agotar existencias y solo pagando 1.100 pesos, IVA incluido, nuestros clientes podrán adquirir sobres con 5 láminas para que empiecen a llenar su álbum y vivan la pasión del Mundial con Terpel y Panini. ¡Con Crayola y Panini en el 2014 la vamos a sacar del estadio! ¡Contamos con ustedes! ¡Terpel a tu servicio!